Sales con nosotros, ¿cómo andas Nacho? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bárbaro. ¿Tranquilo? Sí, tranquilazo. Nacho me puso un mensaje, y esto para cerrar el tema de Lluvia, me dijo tranquilo, no pasa nada con la Lluvia, me dijo, ¿no? Sí, sí, viste que acá en Uruguay cuando llueve, no sé, no se puede gastar acá, no se puede. Hay que quedarse comiendo tortas fritas. No, no, me mojo, no sé. Lo nuestro es un pesimismo brutal, ¿no? Sí, sí, Uruguay es divino, viste, Lluvia, porque diciendo, ¿qué pasa? Te mojás un poco, no pasa nada. Y en el fútbol están acostumbrados a jugar con Lluvia. Sí, claro. Es más lindo. Dicen que es más lindo jugar con Lluvia, ¿no? Exactamente. La pelota, cuando llueve, no llueve tanto, ¿no? Y cuando la cancha está en condiciones también, que pueda drenar bien. No, pero siempre se hace más rápido. Es más complicado el viento. Cuando hay viento, cuando hay una pelota y... Exactamente, pero con Lluvia es lindo. ¿Cuál fue un partido, el partido del viento? No, para ahí no estaba Anubio. No, hablemos, sí. Creo que era defensor. ¿Era Anubio? No hablemos de ese pará. Claro, un 25 de agosto, ¿no? Sí, sí. Ah, claro. No, no es un lindo recuerdo ese que tocás. No es un lindo recuerdo que tocás. No quiero hablar mucho. Me apareció. Bueno, Nacho y su... Ah, pará. Ah, dicen que este año es un lindo recuerdo por la sudamericana, me está diciendo el productor acá. Sí, sí, sí. No es la misma fecha, ¿no? Pero sin duda, sin duda, fue un lindo recuerdo. Una aventura que se le presenta a este Nacho, que ahora tenemos que decir exjugador de fútbol. Y que bueno, en esto de dar... Lo que siempre hablábamos, de lo que es el dejar el fútbol, todo lo que implica para el jugador, mentalmente, etcétera. Bueno, se presenta ya rápido un desafío que es, nada más y nada menos, que volver al complejo celeste para trabajar en formativa. ¿Qué genera todo eso? Bueno, a mí me despertó mucho interés y placer, ¿no? La verdad que me puso muy contento. Es algo que me llamó la atención desde un principio. Me lo plantearon el año pasado, recién retirado. Y yo realmente, primero que nada, no tenía ni idea de qué iba a hacer. Segundo, quería despejar la cabeza, esta cabecita que estaba bastante cansada con el fútbol y demás, lesiones y... Bueno, muchos años de fútbol, muchas pretemporadas. Más de 20, ¿no? Más de 20 años. Sí, 20, 21. 21. Y bueno, quería despejar un poco la cabeza, descansar, tener una vida más familiar de poder hacer algún viaje y eso. Y bueno, ya a principios de año me junté con Jorge Giordano y iba a empezar a mediados de año. Entonces tenía otros meses más para descansar un poquito más. Y bueno, hace poco empezamos y la verdad que el loco de la vida. Está bueno. ¿Qué fue lo que más te sedujo de este proyecto, de esta propuesta? Cuando además la UF crea una categoría, estamos hablando de la sub-13, con jóvenes, niños, ¿no? 12, 13, 14 años. ¿Por dónde pasó, por lo menos profesionalmente, tu atracción? Bueno, me parece una forma linda de empezar. Yo, como te decía recién, tenía muchas dudas. Sabía que este iba a estar vinculado al fútbol, pero no sé de qué parte. Me gusta todo, pero al mismo tiempo no tenía definido cómo puede ser el coco, que ya sabía que iba a ser entrenador, que tenía su cuerpo técnico. Dirigir la primera, ya estaba preparado. Yo no, yo quería ver para dónde quería estudiar un poquito más. No sé, no tenía claro. Había estudiado de todo, desde periodismo, gerencia deportiva, entrenador, asesoría deportiva. Estaba viendo y, bueno, estaba pensando en eso, que me llegaran las ofertas y yo ver bien. Y cuando me comentaron esto, que era algo nuevo, con jóvenes, con chicos, me pareció una linda manera de arrancar en la selección, que ya eso tiene un plus, ¿no? O sea, es algo espectacular. Te metés en el mundo celeste. El mundo celeste, complejo, con la estructura que tiene, la infraestructura que tiene. Con la gente que tengo al lado, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría. O sea, es como una, yo lo dije más temprano, es como una beca, ¿no? Poder aprender de todos ellos. Yo que recién arranco y hago mi camino, es una linda oportunidad. Sí, aparte hay como muchas caras nuevas y también hay mucha gente joven, como, bueno, ya hablábamos con el Tata, que está, ¿no? El Cardacho, digo, Matías. Con Matías. Matías, que está de ayudante a la Sub-15. Porque, Nacho, ¿vos trabajás con el cuerpo técnico de la Sub-15 o hay un cuerpo técnico de la Sub-13? No, yo soy el entrenador de la Sub-13 que trabajamos con Marco Manzulino, que es el preparador físico de la Sub-15, y Enzo Ferrari, que es el entrenador de la Sub-15. Pero, bueno, yo voy mucho a verlos a ellos, a Edgardo y a Matías. Estoy con ellos. Me abrieron las puertas para ver cómo trabajan, cómo entrenan. Porque la idea de la selección es tener una estructura, un staff de juveniles. Entonces, cuando se necesita, se va rotando, se van dando una mano. En este caso, el profe y el entrenador de la Sub-15 vienen conmigo. Los primeros entrenamientos estaban ellos en mi práctica, viéndonos a los chicos, todo eso que los motiva a los juveniles. Y está bueno, está bueno porque me dan ese espacio. Y entonces estoy en permanente contacto con ellos y estoy todos los días con ellos. Mañana y el jueves tienen partidos amistosos con Brasil. Y, bueno, voy a estar ahí. Francini y Palermo, ¿no? A las 3 de la tarde los dos partidos. Estás informada, Soli. Me parece que te toca laburar mañana. Bueno, hablábamos del tema de los gurises, ¿no? Lógicamente que en el fútbol es cuestión distinta a cualquier laburo. Porque con 12 o 13 años, hoy los jugadores ya tienen representantes. A nivel de selección, más o menos estás laburando con jugadores de primera, generalmente. Pero, ¿cómo es eso de trabajar con... De formar. De formar, ¿no? Estás educando, ¿no? Sí, sí, bueno. Primero, una responsabilidad grande. Pero, bueno, son edades lindas, ¿no? El joven es ingenuo, inocente. No está viciado de todo lo que es el fútbol profesional. Sí, como decías tú. Sí, con la ilusión y con algunas cosas que lo rodean. Sí, con la ilusión, con el sueño, con todos los deseos, con los nervios, con la ansiedad, con no saber qué va a pasar con ellos. Porque, Nacho, el sub-13 de tu época no era como el de ahora. En la época no había. Ahora vas a un partido juvenil de sub-14 y hay representantes, y hay un mercado ahí que... Sí, incluso antes. No sé cómo lo viven los gurises, pero... Incluso antes, en el bodyfoot, ya con 8, 9, 10 años, ya están hablando con representantes. Hoy día hay coordinadores, captadores. En su época también, pero ahora hay mucho más. Hay otra estructura. Sí, entrenan varias veces. Nosotros entrenamos dos veces en la preceptiva. Ahora entrenan varias veces. Ya tienen zapatos. Es difícil. Tienen muchas cosas los chicos, ¿no? Mucha presión. Está el tema de las redes sociales también. Pero al mismo tiempo está bueno para ayudarlos, darles una mano, formarlos, educarlos, tratarlos con mucho cariño, con respeto, ¿no? Está bueno. ¿Y cómo se gestiona eso? Porque para el entrenador, desde ese lugar, en este caso en particular, con gurises tan jóvenes, hay como una tensión entre el estímulo al jugador para que se desarrolle, para que siga motivado, y la preservación también antes de esas determinadas cuestiones que están presentes también. Claro. También, por ejemplo, no sé, chicos del interior, que en mi época arrancamos con una sub-15, que en el momento cuando se formó la sub-15 también era nuevo. Había sub-17, pero no sub-15, entonces fue nuevo también. Pero sub-13 son muy chicos. Claro. Por ejemplo, en el caso de la gente del interior, ¿viste? Los padres que... Están saliendo de la escuela, los gurises. Claro, que tienen que venir para Montevideo, ya están tempranas, ¿no? Ya hay chicos acá, pero no es fácil, ¿no? Dejar tu familia para venirse y jugártela por algo que no sabés, este, el estudio, este... Hay un laburo ahí en eso del desarrollo integral, del tema de que, bueno, vos siempre estuviste un poco de ese lado, ¿no? Del mantenerte también en actividad para que la cabeza no sea solo fútbol. Sí, sí, eso es fundamental, no hay una base que me dicen qué hacer, pero sin duda para mí es importante y ya se los transmití, que el estudio a estas edades debe ser lo primero, sobre todo porque son muy chicos, no se sabe qué puede pasar, sabemos del tema de las estadísticas que llevan pocos jugadores, pero lo primero hoy día es eso, es eso, los valores, la familia, es todo, es importante, pero no es lo primero ahora, ¿no? Sí, pero también hay cuestiones... Trabajar el desarraigo que es muy complejo para todos y me imagino para los más pequeños. Te iba a preguntar algo ahora y me quedé con lo del desarraigo y se me fue, pero... Yo le iba a manejar a Nacho por ejemplo el tema de lo que son, hay jugadores como un invitado que tenemos hoy en el segundo bloque que jugaban una posición y más o menos a esa edad después lo fueron corriendo para otra, también es una edad que en donde el técnico, donde quedan muchos recuerdos de los técnicos cuando tenés 13 o 14, vos decís, mirá, aquel técnico fue el que me hizo jugar de lateral derecho, vos sabrás de qué técnico te puso de Diego, te puso, ¿no? Eso me está pasando, me está pasando, vienen chicos que me dicen, que me los mandan de repente, yo qué sé, extremo por izquierda y me dicen, yo soy lateral, escuchame acá, mirá, tengo el captador, el coordinador, eso me mete la posición a ese extremo, pero yo soy lateral, y sí, pasa eso. Y capaz que después lo ves y vos decís, a vos te conviene jugar por acá, porque vos también le vas a dar esa, ¿no? Y bueno, pasa eso en la selección de Edgardo y de Matías, la sub-15, pasa eso, ahora estoy en contacto con los chicos, también me dicen, no, yo en mi club juego en esta posición y en Uruguay están jugando en otra. Y la selección en otra. Y claro, son chicos que no tienen ni idea que pasan de canchas espacios. Ese es otro tema de las canchas. Y lo bueno también, pueden jugar, ya ir haciéndolo jugar en distintas posiciones, porque un jugador polifuncional es muy útil para un entrenador. Le va a dar más posibilidades. No limitarlo, ¿viste? Ahora me acuerdo de lo que iba a preguntar, porque vivimos en un mundo, en un fútbol, resultadista, ¿no? Y cómo haces para, en ese camino de formación, de educación, entender que sí, que los resultados son los que te van a mantener en tu caso, pero que hay un trabajo de formación que también debe acompañar, ¿no? Cómo haces para hacerles entender a los más chicos que sí, que hay que ganar, pero que todavía, que recién se están formando y que tienen tiempo para otras cuestiones. Mirá, esas otras cosas que me olvidé de comentar, pero nosotros no tenemos competencia. La primera categoría que tiene competencia oficial es la sub-15, que tiene el sudamericano y que, bueno, de hecho, este año se juega en noviembre. Yo no tengo competencia, entonces, como recién empieza, aparte de muchas cosas que todavía no sabemos, pero partidos no van a haber, en principio. Entonces, en ese sentido también es más tranquilo, más desestructurado, más formación de los chicos, porque, claro, están en una edad que recién empieza, como decís, cambio de lo que es baby football. Claro, porque aparte, muchos ni siquiera están entrando en séptima o en pre-séptima, pero están ahí en esa edad. Tampoco que están en sexta, en quinta y que ya compiten. Están como empezando el embudo. Exactamente, empezando, sigue como decían recién, tiene muchas responsabilidades porque representante, esto lo quiere un cuadro, lo quiere el otro, como juega muy bien, lo llaman de todos lados, pero todavía el tema de la competencia arranca el año que viene, ¿viste? Las distintas formas que hay de jugar, los distintos sistemas que esto recién empieza a comenzar. Sí, es de una parte muy lúdica, muy de esa categoría. Santi, ¿estabas ahí? No, en cuanto a lo del interior que mencionabas, ¿cuál es el vínculo que tienen hoy esta selección sub-3 en particular con el interior, digamos? Porque hay muchos talentos que salen, más o menos por esa, que compiten en los campeonatos de office, sub-14, integración y demás. ¿Cómo es la cuestión de la captación ahí? ¿Trabajan un poco en eso? ¿Cordina? Bien, primero les cuento que para llamar a los chiquilines lo que se hizo fue la UF mandó un comunicado a los clubes pidiendo que ellos mandaran jugadores que entendían que podían ser seleccionables. Entonces fue así, los hicimos participar a los clubes porque como no los puedo ver competir salvo en los clubes en pocos sitios, en el barrio, en el liceo, etcétera, esa fue la forma que tuvimos de empezar. Y bueno, en ese tema también está el tema de Onfi, de los cuadros del interior, que bueno, tuvimos reuniones la semana pasada y cuando arrancamos de cómo hacer para que ellos vengan o nosotros ir para allá a través de campamentos, no queremos obligarlos, ellos nos decían, no queremos, con esto también se obliga un poco al jugador a venir para acá porque ya quería ir a la dirección, no, tratar de no obligarlos y de fomentar eso, de hacer campamentos o de que ellos vengan en alguna instancia al complejo, que sería muy lindo, pero estamos en contacto con eso y organizando eso, porque hasta ahora podemos hacer venir jugadores que estén fichados, que son el año 2010, pero claro, los que no cumplieron no se pueden fichar, entonces a medida que van cumpliendo y se van fichando los puedo ver, pero hasta el momento solo los fichamos. Claro, recién a los 13 se pueden fichar por los clubes. ¿Cómo consideras que puede afectar en todas estas estructuras la llegada de Marcelo Bielsa en la selección mayor? Mirá, hasta ahora ¿Has tenido contacto con él? No, no lo he visto a Marcelo, en principio trabajamos, es algo independiente, ¿viste? Sí, lo dijo, Marcelo lo dijo en la conferencia, que iba a trabajar en primera. Exactamente, entonces en ese sentido yo mismo hablando de Elgardo y Matías no me han dicho nada tampoco de si tuvieron reunión y eso, es independiente. ¿Cómo fue tu pasaje del Bavi a la otra cancha? ¿Te acordás de eso? Me acuerdo de eso, yo jugaba en el colegio en cancha grande, que eso me facilitó bastante. Sí, estaba bueno y después jugaba en el Bavi y jugaba en la selección de la liga para leer, en el colegio, empecé el timano, ese año es un año de mucho cambio, ¿viste? Me tuve que cambiar de liceo, vas para todos lados, recorres Montevideo, yendo a entrenar, no es un año, no es una dada fácil. ¿Ali era tu viejo el que te llevaba para todos lados, ¿verdad? Me acuerdo que me lo había dicho. Mi viejo que tenía... Si no fuera por ellos, ¿verdad? Si no fuera por mi viejo, no hubiera sido a jugar de fútbol también, en su momento lo critiqué bastante, pero hoy se lo agradezco. Aparte que tenía 10 hijos más, así que, imagínate. Había que manejarse. Con todo lo que tenía que hacer, a mí me llevaba para todos lados. Fue pionero del Uber, fue el que introdujo el Uber. Me acuerdo de aquellos viajes a mil por hora haciendo malabares para llevar a todos y ver a todos. Teatro, fútbol, para tener dos minutos para tomar un café. Deporte en toda la disciplina, imagínate, había de todo, imagínate, en esa casa y bueno, nos llevaban a ver a todos, y mi madre también. Nacho, yo te preguntaba también lo que es este cambio de cancha. Para mí es recontraimportante lo de la Sub-13, la creación de esto, como así estaría bueno en un futuro una liga de desarrollo como tiene el fútbol de Francia, etcétera, pero era la cantidad de jugadores que dejan el Babi, o sea, de pibes, no jugadores, de gurises que están jugando al Babi y no tienen dónde insertarse futbolísticamente. Parece que esto de la Sub-13 puede ser un disparador, no sé qué pensás vos, porque viste que hay no sé cuántos miles de niños está calculado, no me acuerdo ahora el número, si son 10, 15 mil niños, no sé cuántos, porque hay 50 mil que juegan al Babi, que no tienen lugar cuadros para jugar. Sí, la verdad que no lo sé cómo eso puede pegar. Lo que sí es que el objetivo nuestro es que lleguen mejor formados a la Sub-15, que se familiaricen con lo que es el complejo celeste, con la selección. La Sub-15 este año empezó a principio de año, estaba ahí, va a jugar un sudamericano ahora en noviembre. Esta categoría que estamos entrenando nosotros va a ser la 2015 del 2025, entonces entendemos que van a llegar con dos años de preparación. Entonces queremos que lleguen mejor formados a Sub-15, más preparados. Claro, lógico, está bárbaro. Sí, esa es la idea. Está bueno, está bueno, el mundo de la formación. Me acordé, lo conociste a Pierre Serratea, un francés que anduvo en el nacional. Sí, estuve con él en el nacional. Ahí va. Y de hecho, bueno, en un momento se me había comentado que era la idea de juntarlo, me quiero juntar con él, él me compartió en un momento cuando vos hablaste de la federación, él me compartió cuando yo estaba en el nacional, él trabajaba con los chicos y tenía muy buenas ideas. Ahí va. No recuerdo quién fue que lo acercó mucho al primer equipo, al plantel principal de nacional, pero yo me juntaba bastante con él y él me compartió un CD de la Federación Francesa de Fútbol que tiene todo entrenamiento de los que eran las inferiores de la selección que lo estaba buscando estos días porque estaba espectacular. Ah, mirá, estaba buenísimo. Estaba espectacular, sí. Me contaba Pierre con quien, no sé si me acuerdo, llegamos a ir a pescar a la encandidada en Rocha, esas cosas que me maté. Me decía que un día lo habían puesto como para ayudar a un equipo de Babi, ¿no? No sé si te lo contó lo que era un equipo de Babi, no sé, ponele. Y llegó, que ya le parecía raro el 9 contra 9 que uno tocaba la pelota y no sé, arrancaron el partido y no sé, iban ganando 1 a 0, gol de Nacho González. Segundo tiempo, Pierre le dice al técnico, bueno, vamos a rotar para que jueguen todos y el técnico le dice, ah, hay que cuidar el resultado, el set a fútbol. Sí, sí, eso es lo que tiene Babi. Luchar contra esas cabecitas también, ¿no? La formación. Sí, en algunos equipos y el ambiente, que no sé bien cómo está comparado a mi época, lo encuentro similar, también, ¿viste? Porque ahora está yendo a partidos y... Sí, mi hijo juega en pocositios, está yendo al pocositio, entonces me estoy ambientando en lo que es el Babi Fútbol, pero está, vas, el equipo, que bueno, que sí, que se prioriza eso y a estas edades, mi hijo tiene 6 años, no sé si está tan bueno, son muy chicos. Sí, con 6 años, lo que tiene que complejo es que estás a nivel de selección, estás como aislado o por lo menos se puede trabajar desde otro lugar, ¿no? Por más que estén contaminados con algunas cuestiones lógicas de nuestro fútbol, trabajás en la selección, en el complejo, los podés aislar de ciertos vicios. Sí, 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 es un lindo lugar, yo les digo que quiero generar, aparte que sea un buen ambiente de entrenamiento, que haya buen ambiente, que el chico quiera entrenar y que lo disfrute, entonces ya el entorno ya lo hace, lo hace mal. Está maravilloso. ¿Cuáles son las cosas para terminar, ¿no? Sí, estamos en el cierre. La última, que más te, no sé si utilizar la palabra preocupan o ocupan en esa formación, siendo padre también y tratando con jóvenes. Porque está, bueno, lo de las redes sociales, cuestiones que uno entiende que hay nuevas generaciones que vienen con otro chip, ¿no? Sí. Pero también que están inmersos en una sociedad violenta, ¿no? Donde ya sabemos todo lo que pasa en el fútbol, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Sí, bueno, me preocupa a mí cómo tratarlo, obviamente yo estoy aprendiendo, yo no soy como de repente un docente que está en la escuela, la tiene clara, ¿viste? Yo estoy aprendiendo, yo tengo hijos y muchos sobrinos y sé tratar al niño, pero no es lo mismo. Pero está, yo lo que siento es que tengo que ser muy responsable de tratarlos con mucho cariño, porque como decís vos, aparte pueden venir en distintos contextos y distintas situaciones, entonces eso primero. Y después creo que otro valor importante es serles muy sinceros, ¿no? Andar con vueltas y saber que, por ejemplo, yo tengo 120 chicos en la lista y ya entrar y le dije yo a ustedes a fin de año no voy a tener 120, no puedo trabajar con 120 chicos, no puedo formar. Sería divino, pero no se puede, entonces van a algunos que no va a quedar. Pero está, son edades en las que están cambiando muy rápido, entonces capaz que el que está hoy mañana no está, entre tres meses sí, el año que viene hay competencias, los que están hoy capaz conmigo no están jugando el año que viene, entonces se cambia, entonces queda mucho tiempo, no hay que jugar con los sueños, hay que serles sinceros y bueno, tratar de que lo disfruten. Y hay que disfrutarlo, claro, está eso que es difícil. Sumarle todo eso. Lo primero es eso, los mensajes en los primeros días cuando lo veo es eso, que traten de disfrutar, traten de disfrutar, son chicos. Ya van a tener tiempo. Ya van a tener tiempo para exactamente. El pibe este que acaba de entrar al estudio que está allá, si vos lo veías con 12 años, 13, lo ponías de 9, lo ponías de zaguero, ¿de qué lo ponías? Lo ponía de cualquier cosa. Lo ponía de cualquier cosa. Acaba de llegar Matías Faral con una persona que ahora vamos a ver que nos acompaña en la jornada de hoy. Gracias Nacho por estar, por acompañarnos y suerte en esta etapa. Muchas gracias y dejame mandar un saludo a mi esposa, a mis hijos, que no sé si me están mirando porque se pueden haber olvidado. Pero me dijeron mandarnos un saludo y te ves. Eso que se olvida. Impresionante. Gracias Nacho.